Presidente, la Comisión de Transportes, hay diversas quejas con respecto a que se está haciendo unos cobros y van a una cuenta de la caja municipal. ¿Cuál es la verdad? Bueno, el tema es que ya esto viene ocurriendo de la gestión anterior, de medio de octubre, que ya hay estas investigaciones el día de hoy. Han coordinado con una imprenta, yo creo, sin coordinación en una sesión de consejo, o nada por el estilo, y se ha venido elaborando así por el malogro de la máquina, por insumos. Y bueno, ya se solucionó el tema de las máquinas, ya se ha comprado los insumos, el alcalde ya dio la orden hoy día que se suspenda todo lo que son entregas de licencias para vehículos menores. Pero eso ahí no manoquee el tema, porque el dinero se ha ido ingresando a una cuenta, que es algo, se debe merecer una investigación y sanción. Sí, eso es lo que es la asesoría legal y esta investigación, para que ya se pase a la sanción a lo responsable. ¿Cuándo usted tomó conocimiento? Bueno, el día lunes, ya comenzamos, me comunicaron al señor Erick Gómez, del problema que había pasado, y inmediatamente se tomó conocimiento al alcalde, y a la asesoría legal, para que ella, ¿no?, pueda tomar las... Si tu ciudadano no hace la denuncia ante el alcalde, nadie se enteraba. Exactamente, yo creo que es una falta de dinero, ¿no?, pero yo creo que el alcalde ya dio la orden hoy día que se suspenda el trámite de circulación de la licencia de vehículos menores. ¿Sñor Erick Gómez no sabía? Yo creo que... que no... que no tenía conocimiento, ¿no?, pero ya, como le digo, se ha tomado las... las investigaciones, y es que para el resultado de... Pero hay precisamente en la liquidación de este tipo de pagos, ¿esas personas siguen a la baranda ahí? Claro, o sea, yo creo que no es la persona que... no el personal de su red de transporte, sino vamos al trato o al convenio que habían hecho para hacer con la imprenta anterior, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy... ¿Pero por qué no iba el dinero directo al SAT y el SAT era la persona o alguien que le encargue de pagar? Claro, como le digo, ya eso ya está en investigación, en la asesoría legal, yo creo que en estos días ya se va a saber. ¿No tiene usted un consolidado de cuánto dinero ingresó en esta cuenta? Hasta el momento no, señora periodista. ¿Pero va a solicitar? Exactamente, yo creo que en la investigación que se está haciendo, tiene que pedirse todo lo que ha... lo que ha ocurrido en el tiempo, ¿no? ¿Quiénes estarían involucrados? Bueno, yo creo que en las gerencias anteriores, creo, no... ¿Y el Quintero, señor Luis Guazaciche? Bueno, eso también, como le digo, está en investigaciones. No sabe quién, quién no ha hecho ese convenio para la imprenta, pero, como le digo, está en investigación. Gracias, señor. Gracias, señor.